Familia, muchísimas gracias por continuar con nosotros a esa hora de la mañana a través de Canal 4, la mejor televisión. Se lo anunciamos el viernes pasado, se viene una pelea entre Juan Caldera y Rosendo el Búfalo Álvarez, señores. Algo que ya lo mencionamos nosotros, que parecía que nos iba a dar, pero ya se dio la firma del contrato y ya está prácticamente casi todo listo para conocer y para dar a conocer esta pelea entre Rosendo Álvarez y Juan Caldera. ¿Dónde será? ¿Cuándo será? No se sabe todavía. El viernes pasado tuvimos aquí en este mismo lugar a Juan Caldera, pero hoy le damos la bienvenida a Rosendo el Búfalo Álvarez. Rosendo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por aceptar la invitación. Siéntese por ahí. Vamos a platicar un rato sobre esto que mucha gente decía, ¿Será que Rosendo Álvarez acepte el reto o el desafío que está haciendo Juan Caldera? Hablando del bicampeón del mundo, Rosendo el Búfalo Álvarez. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días a todos los televidentes. Hoy, pues con todo respeto y el cariño que siento por mi nación, mi pueblo, me veo en la obligación de cumplir con el sentimiento nacional, de darle una paliza a Juan Caldera. Ay, ay, ay. Es el sentimiento nacional. O sea, la gente quiere que esté. A donde vaya, a donde esté. ¿Qué le dice la gente? Estaba en Corinto, fui a dejar una donación el sábado y la gente me pide que lo noquee. No lo soportan. Me vengo por León, después fui a cenar a León, ese mismo día, y la gente se deportó a decirme a donde estaba comiendo, queremos ver a Caldera tendido en la luna. Después me fui a Granada ayer y lo mismo en Granada, me dijeron que quieren ver a Juan Caldera tendido. Nadie tiene misericordia con él, ni yo la voy a tener. Ni usted la va a tener. Usted le va a dar gusto a los nicaragüenses. Es que mira, yo había prometido que nunca iba a volver a subirme a un cuadrilátero. Yo ya tengo 54 años. No me miraba de nuevo con las intenciones de subir a un ring, pero los insultos de este señor, las groserías que me ha dicho, que a mi familia le vale B, y que es tu madre, y que es hijo de pegue. Entonces, todas esas cosas, él supo cómo hacer para sacarme del retiro. Pero va a ser solo para que lo apalee, porque a él no le interesa que yo le pegue. Él lo dijo aquí, yo no pierdo nada. Aunque dijo que si no lo noqueaba. Ah, bueno, esa es una promesa que tiene que cumplirle al pueblo. Es más, yo creo que yo me voy a hacer cargo de esos pollos. Después que le dé la paliza, él tiene que pasarme los derechos de los pollos. ¿Usted se va a quedar entonces a cargo de la zona caldera? Ya no se va a llamar zona búfalo. Zona búfalo, es decir, poneme ahí la cámara solito a Rosendo, que diga ahí públicamente, que ahora la zona caldera se va a llamar la zona búfalo. Zona búfalo. Sí. Y si no cumple lo que dijo aquí públicamente. Pero él quedaría como un gran mentiroso. Como un gran mentiroso y alguien que no tiene palabras. Alguien que no tiene palabras. A ver, dice Caldera que en el primero le va a dar todo a Rosendo. Hay otros que dicen, Rosendo seguramente lo va a dejar que tire y todo, pero si Rosendo quiere. No puedo decirle estrategia que tengo, ya lista. Yo he escuchado a gente que dice, si Rosendo quisiera, en el arranque, se lo lleva. Mira, yo creo que el señor Caldera, después de toda la grosería que me ha dicho, que ha insultado la memoria de mi mamá, se merece una paliza bestial. ¿No lo va a hacer en el primero entonces usted? Le voy a pegar. Pero no lo va a... Pero no lo va a noquearlo. Solo lo voy a martirizar. ¿Lo va a hacer sufrir? Claro. Que sufra para que... Porque de todas maneras, ese es el sentimiento nacional. Él se pone bravo porque yo le digo que los niños, los jóvenes, los mayores, los adultos mayores y toda la juventud quieren verlo apaleado. Yo estuve en la Universidad de Juan y ahí, cuando estuve, todos los muchachos vinieron a pedirme que golpee a Caldera. O sea, es un sentimiento nacional. Yo estoy asombrado. Estoy súper asombrado por donde vaya. Hace un ratito, cuando venía para acá, todos los compañeros policías se tomaron fotos conmigo. ¡Dale duro, Caldera! Entonces hasta la policía. Este señor se ha encargado, él mismo, de ser odiado. De ser odiado. Es que no se comporta. Ahora, él dice que ese malestar contra usted viene porque usted ofendió a la juventud. ¿Cómo ofender a la juventud? Y así lo dijo públicamente, ya en la casa de Colón. Mira, ¿quién da charlas de motivaciones a la juventud? Rosendo. Y yo no cobro un centavo. Porque yo conocí a uno que era pitcher de béisbol y cobraba tres mil dólares por andar dando una charla de desmotivación. Porque no servía en su charla. Y yo te digo algo. Yo nunca le he cobrado un centavo a ninguna universidad ni a nadie. ¿Por qué? Porque como campeón del mundo, mi misión es prevenir a la juventud a que cometan errores que yo cometí. ¿Entiendes? Entonces, tengo esa tarea en mi vida, durante viva. Entonces, ¿cómo va a decir que estoy contra la juventud? Si yo de la juventud es la que más me aprecia a mí siempre. Y lo quiere mucho. Porque estoy involucrado con ellos. Porque la juventud es el futuro de la nación. Y a ellos hay que ayudarnos a regirse por un camino correcto. Para que no tengamos una nación perdida. ¿En cuántos rounds estaría programada esta pelea? Dos rounds. Va a estar programada de tres rounds. ¿Vas a hacer tres rounds? Tres rounds. Pero va a ser los tres rounds más horribles de la vida de un hombre que nunca se ha subido a un ring. Un ring. Ya comienzo a entrenar el día de hoy. El día de hoy ya comienzo a entrenar. Porque yo tomo mi reto con seriedad. Y quiero aclararlo aquí públicamente. Yo no soy payaso de circo. Nunca he estado trabajando para un circo. Y no voy a respetar al público. Y aunque mucha gente y con mucho respeto lo han criticado a usted por el hecho de ser bicampeón. Mira, mira. El hecho de ser un bicampeón no significa... ¿Por qué voy a avergonzar el boxeo? ¿Por qué? Yo ya no soy atleta activo. Si fuera un campeón mundial activo, entonces sí estaría faltando el respeto a la carrera. Pero yo tengo 12 años, 14 años de no pelear. Entonces, no le falta el respeto a ningún boxeo. Yo estoy salvando la memoria de mi familia. Claro. Este viejo dijo, me vale B tu familia. Bueno, vamos a ver si le va a valer el día que esté arriba. Digo, es que me voy a gozar cuando yo esté frente a mí en el ring. Él en otra esquina y yo en esta. Es decir, la gente que lo vaya a ver. Bueno, ya nos acaba de mencionar que la pelea va a estar pactada a tres rounds. Y es serio. Caldera va a sentir los bombazos. Usted no lo está haciendo como un juego. No, los bombazos que le voy a tirar Caldera es como una pelea que tuve con Finito, con los otros. Él dice, no, pero eran 105 libras. Sí, pero eran boxeadores preparados, profesionales. ¿Lo va a mandar al hospital, Rosendo? Todo el mundo quiere eso. ¿Que lo mande al hospital? Sí. Todo el mundo quiere eso. Ahora, bueno, usted ha mencionado, retomando lo de los tres rounds. De pronto la gente va a decir, Ay, le aguantó el primero, no le aguantó el segundo. Pero usted quiere dejar que corra y hacer sufrir. Porque la gente está esperando que Rosendo, subiéndose al ring, le dejo el primer bombazo y paca. Que se acabe. Pero usted no quiere eso. Si pasa y no aguanta, si él no aguanta. Mira que lo mata, dicen allá. Es que todo el mundo pide ese sentimiento nacional. Sí. Yo no sé por qué don Caldera se... Pero bueno, la gente... Ok, mire, le pregunto otra vez. La gente está esperando que usted se suba al ring y que en la primera lo lo que... Pero usted no quiere que sea así. Usted quiere tenerlo ahí. Lo quiero martirizar. Para que la gente sepa. No, lo quiero martirizar. Lo quiero martirizar. Hay cosas que te estén dando golpes en la boca, en la nariz, en el ojo. Cada vez que te metes el jab, el jab, el jab a la cara al viejo. Me va a gustar verlo de frente. Porque ahí quiero ver si es tan bravo. Es cierto. Mira, lo voy a felicitar de algo. Cumplió. Llegó a la firma. ¿Dudó en algún momento usted que iba a llegar él? ¿Dudó? Tuve cierto duda porque la gente decía, no va a llegar. No va a llegar. Y dije, entonces, hasta el jueves le doy. Y si no viene, aquí se acaba todo. Pero llegó hasta escoltado. Llegó con escoltado. Llegó con buena tropa de gente. Ya hay una firma. Pero qué pasa si... Ya no puede echarse para atrás. ¿Qué pasa si se echa para atrás en la caldera? Le quito lo de mando. ¿Lo de mando? Le quitará a su plazo en la caldera. El Carlos Chavarría está preparado ya para demandarlo. No se puede echar para atrás. No puede echarse para atrás. Tiene que subir el rin. Es que él cayó en mi trampa. Yo cayó en su trampa porque acepté el reto. Pero después, él cayó en mi trampa. Lo hice firmar. Para que después no dijera. No, eran bromas. Eran bromas. Ahora ya no puede decir que eran bromas. Ahora ya, si él no cumple, lo de mando. Y le quito la pollera. Ay, Dios mío. Ya no va a ser entonces la zona caldera. Va a ser la zona búfalo. La zona búfalo. Dice que ahora se va a llamar la zona búfalo. Y va a llegar más gente a comprar. Y va a llegar más gente a comprar. Va a llegar más gente a comprar. Porque yo no le tiro pollo a la gente. No le voy a tirar pollo a la gente. Ay, ay, ay. Esa es la verdad. Quedaron que el 14 de julio, ya dentro de poquito, van a dar. Hay una conferencia de prensa organizada por los organizadores. Y ahí se va a dar a conocer los detalles de dónde va a ser la pelea y la fecha. Dice don Juan Caldera que él quisiera que la pelea se dé en el Estadio Nacional Soberanía. Porque si la hacen en el gimnasio nigerado. Dice que es muy chiquito, que toda la gente lo va a ir a ver a él pelear. Y no se dice que lo que él quiere. No, toda la gente va a ir a ver a él caer. Caer. Porque toda la gente pide que él sea eliminado. Ya no lo quieren oír andar cantando esas canciones feas. ¿Han visto lugares ustedes donde se puede realizar la pelea? No, yo no me estoy involucrando. No se está metiendo en nada de eso. Yo solo quiero darle una lección. Que aprenda a respetar a los seres humanos. Eso es todo. Que aprenda a respetar. Si yo regresé al boxeo no es porque yo necesite volver a pelear. Sino porque este señor comenzó a insultar, a hablar grosería. Y creo que como un ser humano que soy, ¿qué le va a gustar que le esté inventando a la madre de cada rato? Usted era amigo con Caldera. No, yo nunca lo he conocido. ¿Nunca lo he conocido? Esa es la equivocación de la gente. Porque yo incluso... Yo lo conocí porque hacía esos shows, esas cosas que andan en calzoncillo, que sale desnudo, que sale tirando flechas y eso. ¿Sus canciones? Me daba risa. Yo lo seguía. Y yo decía, qué hombre más valoroso ese. Saber que todo el mundo lo ve como el loco y él sube. Porque según escuché por ahí, don Juan Caldera está apagado por ir a ver a... Bueno, pero eso es lo que ha dicho Enrique Arma. Pero Enrique Arma, no sé qué tiene. Anda como... Él no está de acuerdo con... No, que no esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, él no es que la nación no esté de acuerdo. Él es una sola persona. La nación es una nación. Él dice que es amigo suyo. Yo soy amigo de él de hace años, porque siempre nos peleamos. Se pelean y luego se reconcilian. Así quedan como amigos otra vez. Ahorita dice, yo no voy a ir arrociendo con lo que está haciendo. No me gusta. Él lo ha dicho. Cada quien tiene derecho de tener su propio criterio. Pero no puedes imponerlo. Yo tengo mi criterio. Él tiene el de él, pero yo no le voy a imponer al mío. Claro. Entonces yo respeto su posición. Si él dice eso, está bien. Pero mira cómo estuvo el puerto. Había bastante gente ese día, sí. Pero nadie le invitó a esa gente. Yo solo dije, va a haber una firma y ahí va a llegar el viejo a firmar. Bueno, el viejo digo. Y yo soy más viejo que él. Esa es otra equivocación. La gente piensa, dice, oh, que le va a pegar a un señor mayor. Si yo soy mayor que él. ¿Cuántos años mayor usted queda? Dos años. Dos añitos. Ok. O sea, que el este hecho para este no es mi culpa. Que él se vea más viejo que yo no es mi culpa. Pero yo soy mayor que él. Qué bárbaro. Él es más pesado que yo. Él es más fuerte que yo. Él es más fuerte que usted. Es cierto. Pero no a los golpes, tal vez. Es que yo, mira, la fuerza. Porque es cuestión de estrategia. La fuerza siempre se domina con técnica. Yo sé cómo dominarlo. Él tiene fuerza. Él, pues, claro, si me agarra y me tira por allá, allá voy a caer. Porque es grande. A eso hoy el tamaño en el boxeo influye. Pero David mató a Goliat. Y después le voló la cabeza. Sí, porque eso le quería preguntar. Calder es alto. No me importa. Entre más alto, más bonito va a ser la caída. Más fuerte va a pegar el dueño. Caen más feo. Caen más feo. Ok. Díganle entonces, bueno, en noviembre sería la pelea. No. ¿Quién dice? Él dijo aquí que en noviembre. No, entonces ya se le está poniendo. Aquí lo dijo públicamente. No, 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 mentira. Y que vamos a llegar a diciembre. Entonces, no es. Entonces, no es. Él quiere tener unos meses más de vida. Él aquí lo dijo. La pelea va a ser en noviembre. Nadie, nada, nada. No, no. Y quiero que sea en el estado de soberanía. Y su abogado, Carlos Mario Peña y Carlos Chavarrilla, mi abogado, hicieron un arreglo de fecha. Pero yo no la puedo publicar. Hasta el 14 se van a reconocer. Hasta el 14. Pero no va a ser en noviembre. No, eso de noviembre, entonces yo no hago nada ya. ¿Para qué? Está loco. Muy largo eso, dice. Demasiado tiempo. Además, no va a ser en noviembre. Entonces, miren. No. Qué bueno aclarar eso porque Caldera aquí lo dijo que la pelea va a ser en noviembre. Eso porque ya le comienza a hacer chuchun. Ya comienza a tener miedo. A usted no le importa el lugar, entonces, como el que quieren en el soberanía. A usted no le importa. Usted lo que quiere es apalearlo. Apalearlo. Es que va a ser algo como voy a disfrutarlo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo que más he amado en esta vida era doña Celina, mi mamá. Sí. Después de Dios y Jesucristo, es mi mamá. Ella era mi héroe. Sin ella no hubiera logrado todos mis logros. Pero y este señor viene a faltarle respeto. Y la gente, algunas personas quieren que, ay, que me mentó a mi madre y yo que me quede tranquilo. Igual no es la primera vez, ¿no? Que un boxeador de su talla se enfrenta a alguien que nunca se subió en un ring. Ya se ha abierto hasta como tendencia. Ya ahí están peleando todito el mundo. Con youtubers. Ahorita va a pelear Floyd Mayweather en México. Sí. Peleó en Japón. Peleó en Arabia. Peleó en Inglaterra. Y hay una tienda de exhibiciones. Hay nadie dice nada. Dicen, pero si usted lo hace... Lo hace Pacquiao. Ah, este lo hace Chávez. Julio César Chávez. Lo grande, pues. Entonces, ¿por qué yo no puedo hacerlo? También y lo va a hacer, dice. Lo voy a hacer, pero por honor. Por honor, pero después de eso ya no lo va a volver a hacer nunca ya. ¿O quién sabe? Mira, ya después que me metió el gusano de estudiarme el ring y depende de lo que vaya a pasar, traigo algo mejor. ¿Trae algo mejor? Sí. ¿Es una sorpresa? Sí. Pero mire, la gente también. Quiero hacer ya la pregunta para ir cerrando. La cartelera boxística, van a ver, me imagino, peleas previo a la... Mira, van a ser peleas profesionales, no a materes. Peleas profesionales, van a haber seis peleas profesionales y después va a haber dos peleas más de antes de la peleada del señor este. Van a haber dos peleas de youtuber uno y uno de lo gay. ¿También van a ver eso? Es que yo no estoy en contra, yo nunca estuve en contra. Yo jamás estuve en contra. No existe un video, ni un escrito mío, donde haya dicho que estaba en contra de que los muchachos que iban a hacer la actividad no lo hicieran. Lo que yo pregunté fue cómo consiguieron el gimnasio al alquiler. Es lo único. Y él salió brincando, este viejo, salió brincando diciendo, ay, déjenme a ese llorón a mí, que yo le voy a dar una paliza. Dice Gustavo Leitón que él está listo para hacer una canción usted para presentarse ese día. Es que, mira, el sentimiento nacional es grande. Lo que me dio risa es que Juan Caldera llevó a JR para que lo apoyara. Y ahí llamó a Leitón y después ellos estaban conmigo apoyándome a mí. Así fue en Álvarez. Sí. Es que la gente, hasta los que andan con guardaespaldas de él. ¿Sabes lo que me hicieron los guardaespaldas? Dale. Cuando estaba ahí cuidando, me hace, me hace. Que le diera. Sí. Yo pensé que sí. Esos guardaespaldas no lo quieren. Y hay uno que lo agarró por detrás. Todo, eso no me gustó. Sí, cuando lo agarró. Sí, eso se aprovechó. Cuando él se abalanzó contra usted. Sí, sí. Y yo también. Ese me estaba diciendo a mí que le pegaran. Quítale el riso allá a Juan Caldera. Entonces, ni los guardaespaldas lo cuidan. Imagínate. Bueno, pues, dígale algo ahorita, mire, ahí, ¿a qué cámara? La tres. A Juan Caldera ahorita, públicamente, mi estimado Rosendo, el búfalo, Álvarez, a trabajar en la pantalla de Canal 4, la mejor televisión. Y en la cámara número tres. Vámonos. Querido don Juan, buenos días. Prepárate bien, porque no quiero que después diga que andaba ocupado. Entrená duro y cargá más pollo. Como dijiste vos, porque esa venta de pollo va a ser mía. Va a ser la zona búfalo. Ya zona caldera desaparece. Después de la fecha de la pelea. ¿Desaparece zona caldera? Sí, porque él lo prometió. Y él tiene que ser un hombre de palabra. Él dijo, me retiro si Rosendo me gana. Si no, no me quedo a Rosendo. Entonces, ya que vaya listándose cómo pasarme, ahí están los abogados que me hagan un escrito, que me den entregar la venta de pollo. Y yo le voy a vender más barato a la gente. ¿Más barato? Sí, yo soy más consciente. Tengo más conciencia. Entonces, y no le voy a inyectar agua. Así que, don Pollo, don Pollo, don Gallina, lo espero en los próximos días, en la conferencia de prensa, para que ahí firmemos también el traspaso de la venta de pollo. Excelente. Porque él ya lo dijo. Así que, prepárense y quiero decirle al público, aquí no hay trama. Yo nunca he sido amigo de él. Eso que dice Enrique Armas es falso. Si él iba a verme pelear, es como un fanático. Un fanático. No porque yo lo miraba, porque yo nunca lo vi. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Rosendo. Nuestro respeto para usted. Igual, igual. Nuestro respeto para usted, bicampeón del mundo, y también una gloria de nuestro boxeo nacional. Y que así siga siendo también. No, yo respeto a mi pueblo, a mi país, y también respeto a todos los fanáticos. Si el objetivo de volver a subirme al ring, no es como que yo lo planee. Fue porque me sacó de mi casilla el señor y ahora ya estamos en el caballo. Hay que jinetearlo y prepararme para darle una paliza. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Entonces, aquí tenemos a Rosendo, el Búfalo Álvarez, el 14 de julio. Se van a conocer más detalles sobre esta pelea entre Rosendo y Don Juan Caldera. Siempre bienvenido, ahí vamos a estar pendientes de todo lo que pase. No, le agradezco, te agradezco. Siempre bienvenido. Vamos a irnos a una breve pausa, conversar y regresar. Ya está Félix listo, también con más... No, ok. A la pausa y regresamos.